CAMPAÑA EDUCATIVA DE SALUD Ay, vemos una peli juntas Es que todavía sirve un pyjama y me da pereza cambiarme ¿Con qué pereza, no? ¿Y no quieres salir? Bien, te veo Bien, te veo Muy bien, entonces... No salgas ¿Para qué te vas a molestar? Ahora entiendo todo No amas la vida ¿Y tú? No amas la vida Pues entonces nunca salgas al aire libre Y siguen cerrándote Respira aire puro todas las mañanas Más que salud Llevamos vida Una campaña de tus amigos adventistas